Yo lo he titulado Poema inacabado para Santa Cruz de Nudela, porque siempre podré hacer otro y otro y otro o continuarlo. Dice así. Tierra manchera de llanos, rota por esos dos cerros. Tú aquí me viste nacer. Ya sabes que yo te quiero, que a cada instante te pienso, que a cada instante yo siento una infinita nostalgia cuando encuentro tu recuerdo. Santa Cruz, pueblo de aire, Santa Cruz, pueblo de viento, de calle real, de iglesia, de verano sin retorno, de infancia, de caramelo, de pipas, de girasol, y de noches en la puerta, sentados todos al fresco. Septenarios en septiembre y en agosto cine y sueños que se esconden por las esquinas de la premura del tiempo. No olvidada niñez perdida entre mil risas, niñez de dibujos a lápiz, de radio, de costuras, de misterio. No olvidada niñez de verano, jugando, oyendo, persiguiendo planos de bien, de vida, que se ahogan de recuerdos. Santa Cruz de hombres de humo ásperos, tiernos, con sonrisa de otro tílico y ojos de cristal sereno, inmensos, profundos, oscuros como las noches de invierno. Santa Cruz de mujeres de nieve, dulces manos, piel de seda, y ojos de cristal eterno, transparentes, tules, inmensos, como el agua de aquel mar que engriarraba su silencio. Eso eres, Santa Cruz. Padre, madre, tíos, primo, y noches claras de estrella, conversando con mi abuelo. Santa Cruz, Pueblo de vida, Santa Cruz, Pueblo de alma, Santa Ana, Pueblo de viento. ¡Gracias!